Bueno, ya vamos llegando entonces aquí donde vamos a ver si entramos A ver que van a decir Aquí te tienen más rápido y más especial Más especial el trato todo Ojalá que no haya mucha gente Creo que ahí ves que está bien Está lleno Como este, este centro aquí viene mucha gente Adelante creo que se puede parquear Porque aquí solo podemos Voy a poner la máscara Bueno Solo estamos esperando a que venga mi papá Y vamos a entrar A ver que es lo que me van a decir Sí Ustedes no, no puedo enseñar Mucho, o sea La herida porque Hay veces que censuran el video Y pues Eh Pero más o menos Sí fue grandecito Así era un Sí, sí Ya Aquí Ustedes miran que en el video Pues es chiquitillo Pero sí fue grande La verdad Por eso Tengo dormido Todo lo que es el contorno De la La cortada Tengo bien dormido Como lo que pasa Que fue que me agarro una vena Exacto Me agarro una vena Y al hacer movimientos Eh Sálta la del chorro de sangre otra vez Vieron que En un abrir y cerrar de ojos En un abrir y cerrar de ojos Pasan las cosas En un abrir y cerrar de ojos Pasan las cosas Pero Bueno ni modo verdad Y pues Así nunca pensaba fue Que estaba lavando trastes Y yo nunca pensaba nada Y así cuando Sentí fue ya Ya me había cortado Sí, exacto El vaso fue el que se Se rajó Solo Y ahí cuando Ya cuando yo sentí Porque ya me había cortado ya Así es Pero fue grande No porque si hubiera sido pequeñita Pues se había metido en la casa Y yo haciendo mucho agua Sí porque Estaba saliendo mucha sangre Y me Ahí me juro Yo pero un cambio así No Vamos Vamos A ver en cuanto ¿Cómo fue el que le pasó? ¿Qué fue el que le pasó? ¿Cómo le pasó? Lo que pasa fue que Yo estaba lavando trastes Y que si Estaba lavando unos vasos Y que si el vaso se rajó Di un solo y se le fue el pedazo Y ahí fue donde yo Donde estaba lavando los pastos Ahí fue donde se me dio Sí, ya me pasó una vez Que aquí me quedó la cicatriz Y ahora me pasa ahí otra vez ¿Y con qué fue el otro? ¿Y con qué fue el otro? ¿Con igual también? ¿Con igual también? Pero esta vez fue más grande Perdone, perdone Si duele mucho, perdone Y como no le paraba la sangre Por eso fue que mejor No le paraba la sangre Por eso fue que mejor Y yo les dije también Solo así me quedan Pero ellos me dicen Que está muy abierto Que mejor quiere Unos puntos Que me enseñe Esto no arde bien Ay, yo me eché Casi la mitad del frasco de alcohol No, porque yo le tengo una granja Al alcohol ¿Hace cuánto fue su mamá? Hace como... Desde el minuto El minuto El minuto El minuto De hecho, el minuto El minuto Ustedes Positivos De estas Un minuto Antes a un minuto Si Que El minuto Jeps Aconte En El minuto Lo Y yo cuando vengo así a brazos rajados, ¿qué es lo que yo no estaba rajado? No estaba rajado, ¿saben? Cuando yo sentí, oí que se le caía un pedazo, pero cuando yo sentía me había cortado, ¿y cómo? Ustedes son los de mí, ¿no? Y aquí yo lo estaba desplegando, así yo le metí la mano, porque estoy en el pacto, yo le metí la mano y lo hice a la mesa por dentro, ahí es donde se le despejó el pedazo, y ahí es donde me dejé el pedazo, así. Hola. Hola. Buen día. Hola. Ay, ¿se cortó? Se cortó. ¿Y qué le pasó? Es que estaba lavando trastes. Dísele quebró un vaso. Hay que ponerle puntitos, Rojita. No, eh. Yo soy la doctora de tour, ¿no? Mucho gusto. Sí, muchas gracias. ¿Es diabética? ¿Parece la presión? No. No. No, no. Y Yo, no, no, no voy a pegarme una mezcla de marzo, voy a estructurar con un hidroféxido. No. Lo vuelo es que no hay una punta, no va a estar superficial, no, pero si es necesario un livecito, ¿no? para que no le haya tenido sangrado yo pensaba que a ti solo así se iba a quedar pero le dijeron que mejor había que sangrar que esta sangrando esta superficial pero si esta sangrando mucho entonces mejor ponerlo yo voy a sacar una de las tres ya de mi transforme vamos a ir a la maritura gracias ya 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 la Esta es la huente de lidocaína, ahí está, mira. Ahí en esta casita. No, nena, en la casita esta, mira. Sí, también. Ahí está. ¿Cómo está? Me trae el frasquito y la limpia con algodón con alcohol. Está como bien, ya está. ¿Qué está? ¿Qué quieres? Ah, ni pido. Está molido caina, diga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!